No, 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 es que si no trabajases al aire de orce, está saliendo bien, viste, porque está saliendo bien porque te la cobren, pero no, es dificilísimo, si se te da, lo hacemos, viste, según los laterales que tengo. Sobramos uno, sobra uno. Sí, sí, eso se arregla. Repetí de vuelta la alineación porque no grabó. ¿No grabó? Bueno, empezamos con José, Fernando, Gil, Gonzalo, el lateral izquierdo, los dos centrales, Juan Pablo y Sergio, doble 5, Álvaro y Martín, volante por derecha, Claudio, volante por izquierda, Mauricio, y adelante, Gerardo y Javier. Si hay un penal. La táctica, 4-4-2, y si hay un penal, primero, Gerardo, y segunda opción, Martín. Y ordenadito. Pensé que estaba grabando y no estaba grabando. Me dice, ¿leíste el cable en el Espíritu?